Ministerio de Educación fichará a estudiantes antisociales en colaboración con la PNC. El pasado sábado, 13 de abril al final de la tarde, los directores de centros escolares del departamento de Usulután recibieron un correo de parte del director departamental de Educación, Hugo Ernesto Alberto Cerna, en el que se les ordenaba enviar a la mayor brevedad posible los datos de los estudiantes cuyos profesores consideraran que tienen conducta rebelde, lo cual ya se les había solicitado dos días antes. El 11 de abril, los mismos directores del departamento de Usulután recibieron un correo, en el que se les enviaba un formato de ficha que debían elaborar, conteniendo información de estudiantes que presentan algún tipo de conducta antisocial. El nombre de la ficha es Ficha diagnóstica de estudiante con actitud y conducta antisocial. El documento para fichar a este tipo de estudiantes contiene la siguiente información. Además de los datos personales del estudiante, el grado, sección y turno al que asiste, la ficha también debe contener una descripción de la conducta antisocial observada. En la ficha se debe incluir si el estudiante muestra conducta de rebeldía y tendencia afín a grupos antisociales, si manifiesta lo anterior haciendo dibujos típicos de personas antisociales, si muestra desobediencias, si tiene algún familiar catalogado como antisocial. Además, los profesores deberán incluir en la ficha si la apariencia del estudiante es típico de una persona antisocial, si cumple con las tareas que se le dejan y si se le observa cansado y con sueño. La orden del director departamental surge luego de que miembros de la Policía Nacional Civil sorprendieron a un grupo de estudiantes de un centro escolar del municipio de Jiquilisco, mientras pintaban grafitis alusivos a un grupo de maras, y que luego de registrarlos minuciosamente, les encontraron armas de fuego. Al parecer la orden también ha sido girada a directores de centros escolares a nivel nacional. En las últimas semanas, la PNC también ha informado sobre capturas de jóvenes estudiantes que fueron grabados en vídeo, mientras hacían señas alusivas a grupos de pandillas. Gracias. 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 Gracias.